Agradezco esta belleza puesta en relación a nosotros Y nada, para bien o para mal Ando haciendo de tripas las emociones hace algún ratito Me dieron por la espalda con la ventana los vecinitos De una la rota y otra caída mariposa lloró Y aún sobrevive mi corazón, y aún sobrevive mi corazón Oiga, usted no es mujer, con suerte le alcanza pa' ente cualquiera Seguro que en su cama la satisface una billetera Con más costos que vida, guardes el vuelto, yo tengo voz Y aún sobrevive mi corazón, y aún sobrevive mi corazón Se está moviendo el mundo de estos señores que piensan mal Que creen que con dinero pueden comprarse la libertad Cuando venga la ola, su señor brinda la salvación La mierda flota, el dinero no, y aún sobrevive mi corazón De mate me alimento, me tienen jaque esta sociedad Dicen no sobrevive mujer solita en esta ciudad No saben la que tengo reserva de grasa y un otro yo Y aún sobrevive mi corazón, y aún sobrevive mi corazón Recupere mi nombre de tanto tiempo en usar carne No existo pa'l sistema, solo soy un posible bebé Ya llegará el momento en que pase el ruido y suiga la voz Y aún sobrevive mi corazón, y aún sobrevive mi corazón Tengo lista la escoba por si hay peligro salir y volar Canto a los marineros pa' que naufraguen en la verdad Le di vuelta la luna y una serpiente me regaló Y aún sobrevive mi corazón, y aún sobrevive mi corazón Se me queman los ojos con tantos guapos bajo la higuera Pero amando a toditos me siento al menos mujer sincera Cuando llega la noche, Alicia busca un gato rizón Y aún sobrevive mi corazón, y aún sobrevive mi corazón Para los de este lado les aseguro revelación Amor para lo humano y en lo sagrado iluminación Vamos pisando tierra y sincronizando la rebelión Uno más uno ya suman dos, y aún sobrevive mi corazón Ahí está, muchas gracias a todos Feliz vida